No te enamores de mi No te ganas de volverme a ilusionar Y vaya a fudir el celular de tanto Los mensajes que me mandan Si con esto no te canta Y yo creo que estás muy mal Mi boquita y buena siesta Pero eso a mí ya no me importa nada Porque tengo mis palabras Que empeñan en otra verdad ¿Por qué no parecí de arte? Cuando estaba solo y loqueando Cuando de ti estuve enamorado Y ahora que estoy bien ocupado Y bañate con agua fría Y no piensas en mí, mi vida No se ve que es tan oscura Y una camita de aire Te puede echar que ya que se tropiece Y hasta allí nomás Y bañate con agua fría Y no piensas en mí, mi vida No se ve que es tan oscura Porque papá ya apuesta Duro, duro Papá ya apuesta Y hasta por mil pedazos Ay, 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 ay Saludame el médico de la familia Y todo el mundo arriba, 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 arriba Y no piensas en mí, mi vida Me quieres hacer tropezar Y si caigo me vuelvo a parar Queda Aunque me guste No me vas a hacer bailar Es que si te paro Vos la vas a querer Que siempre esté contigo Y quiera Tante al bendigo Porque te Tante al bendigo Cuando estaba solo y loqueando Cuando de ti estuve enamorado Y ahora que estoy bien ocupado Y bañate con aguas frías Y no pienses en mi, mi vida Y una picada de ojo te puede echar En la que te tropiece y hasta allí nomás Y bañate con aguas frías Pa' que pa' que sea locura Y no pienses en mi, mi vida Cuando vengas esa locura Y un de las das 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 ¡Gracias!